y profesores, docentes de la Escuela Técnica Nº 3, que queda aquí nomás, en Irigoyen 636, la profe Mayra del Archiprete, me gusta ese apellido, Nahuel Villalba, que es alumno, el docente también, Walter Bresetti y Lara García, alumna. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes, ¿cómo va, Cecilia? Bienvenidos. Bueno, primero los profes, a ver, cuéntenos en qué se pueden inscribir. Los futuros interesados. Bueno, nuestra escuela técnica tiene dos orientaciones, en la formación profesional, técnico en administración de las organizaciones y técnicos en tecnología de los alimentos. Y, bueno, hacen el último tramo, tienen esas dos tecnicaturas, pero al principio es primero, segundo y tercero del secundario, que es un taller de ciclo básico, que es donde el profesor está a cargo. Bien. Y después, ya cuando terminan el tercero, tienen la posibilidad de elegir por estas dos orientaciones. Walter, por ahí, cuando los chicos ingresan, no están todavía muy decididos. Entonces, ¿está bueno tener estos tres años en común? Sí, normalmente esto ocurre en todas las técnicas, y bueno, especialmente acá en la técnica 3, que estamos trabajando, tenemos tres años para poder orientarlos, donde los chicos transcurren por diferentes talleres, ya sea de toda la parte práctica, digamos, como la parte literaria, digamos. Así que, bueno, una vez que los chicos pasan los tres años por diferentes talleres, ellos en tercer año ya resuelven cuál es la carrera que a ellos realmente les cansa, les gusta y van a ser felices, obviamente, toda su vida. Claro, exactamente. Lara, contanos, bueno, vos como alumna, ¿en qué año estás? En segundo. En segundo. ¿Y ya estás decidida o no todavía? No, todavía no. No, te queda un año más. Sí. ¿Y cómo es ir a la escuela técnica? Contanos. Es lindo porque conoces otras cosas que no conocen las otras escuelas, como los talleres. A ver, ¿cuál es el que te ha llamado la atención o más te ha gustado? No, a mí todo me gusta. Me gustan las tres cosas que tenemos. ¿Cuáles son esos talleres? Carpintería. Carpintería. ¿Y qué armas? ¿Qué has armado? Armamos todo y armamos... Veladores. Veladores. Pisas. Muy bien. ¿Y cuando llegás a casa con las cosas? ¿Qué te dice la familia? La familia me dice que es lindo las cosas que hago. Qué bueno. ¿Alguna vez te imaginaste que vos ibas a estar trabajando en un taller de carpintería? ¿La escuela? No. No. Qué lindo. Y contanos, Nahuel, vos en qué año estás. Yo ya egresé este año, ya terminé séptimo. Sí. Y me egresé de técnico en alimentos. Ah, en alimentos. Una carrera que se necesita ahora muchísimo, ¿no? Sí, sí, hermosa. Y no sé, experiencia que me encantó. Conocí mucha gente, mucha gente buena, linda. Y profesores, alumnos, profesores, compañeros, ya sea equipo alumno o profesores, secretaria. Bueno, todo el equipo es genial. Está buenísimo. Y te imaginabas, digo, mientras ibas estudiando que ibas a terminar como técnico en la alimentación. No. No, no. Pero bueno. Porque además ya salís, ya tenés un título que te permite, si querés, ya trabajar. Sí, 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 sí. Puedo salir a trabajar. ¿Han hecho prácticas? Hemos hecho prácticas en, ¿puedes decir las empresas? En las dinas, en Sojita, Tandilia, Alimentos Tandil. Está muy linda. Claro, porque el último tramo de las dos tecnicaturas, como espacio formativo, es hacer prácticas en empresas. Entonces, claro, es una oportunidad. Y las empresas no salen las puertas, entonces ellos pueden, desde todo el conocimiento, ellos ponerlo en práctica. Lo aplicamos en las prácticas. ¿Y en qué alimentos te gustó trabajar más? ¿Con qué alimentos? Con las dinas me encantó. Me encantó. Te ganías después de ser salamita. Ahora ya sabe todo. Claro. Y además esto de poder hacer prácticas, a veces si en la misma empresa también lo necesitan. También es una puerta que se abre. Sí, sí, sí. Y bueno, además de todo eso, tienen un montón de proyectos, tanto en el ciclo básico como en el ciclo superior, que eso ya vamos a contar. Sí, nosotros todos los años realizamos una evaluación integral de saberes con los chicos del ciclo básico, donde ellos realizan diferentes actividades con los aprendizajes que han hecho en la escuela. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Este año ahora lo va a explicar la alumna, que lo tiene muy bien estudiado, y aparte de poderlo desarrollar, es un proyecto muy lindo, que toda la práctica, digamos, de reciclajes, y como se llama, y toda la parte de idiomas diferentes, como el tema del braille o el tema del lenguaje. ¿Qué fue el proyecto que hicieron? El proyecto que hicimos estaba dividido en dos, que es lenguaje de seña y lenguaje de braille. ¡Ay, qué bueno! Está bueno eso, ¿no? ¿Y en qué consistía ese proyecto? Consistía que personas con dimensión visual puedan identificar el lugar de la escuela con carteles identificativos. Bien, bien. Realmente interesante, porque bueno, esto de incluir también al resto de la población... Sí, es muy interesante porque la inquietud en realidad parte de ellos, que es muy importante, chicos de 13 años, que la inquietud tienen que la escuela de ellos, donde concurren todos los días, sea inclusiva para todos, inclusive para aquellos chicos que no pueden oír o aquellos chicos que no pueden ver. Para ellos, ellos desarrollaron todo un proyecto donde también hicieron visita a la escuela especial, 501, que los recibieron muy bien, y ellos asesoraron para poder ser agentes multiplicadores hacia adelante. Todo eso, obviamente, gracias al apoyo que se logra entre todos los docentes, los alumnos, la inquietud de ellos y los equipos directivos, obviamente, que tienen mucho que ver con respecto a esto. O sea, se trabaja con proyectos que han nacido de los chicos, se trabaja con un dolar. Es maravilloso. Tenemos una juventud maravillosa, ¿verdad que te digo? Hay que confiar mucho en ellos porque es el futuro nuestro. Claro que sí. Y está bueno siempre, nos gusta mostrar los trabajos que hacen. ¿Vos, Nahuel, vas a seguir estudiando o ya vas a, tenés pensado ya trabajar con este título de técnico en alimentación? No, voy a seguir estudiando en granja, en el IAT, como actoalimentos, toda esa parte de alimentos que me gusta. O sea que seguís perfeccionándote con una base muy importante. Chicos, ¿está abierta? Sí. Estuvimos en sexto, en 2018, tuvimos un proyecto muy lindo que llevamos a cabo con las escuelas, con la escuela, de la cabina microbiológica, que era para hacer un... que construimos una cabina de seguridad biológica como un innovador, es una innovación en la industria de alimentos. Y a partir de que ellos investigaron y cómo podíamos hacer, nosotros en la escuela, hacerle análisis microbiológicos a ofrecer un servicio a las empresas. Entonces, como, bueno, empezaron a investigar cómo eran las condiciones correctas y en el mercado existe una cabina de seguridad biológica, ellos la inventaron y la crearon bajo el funcionamiento de la luz ultravioleta. Y más barata, seguro. Sí, muchísima. Tremendo. Así que, bueno, eso es lo que queríamos contar. ¡Ay, qué bueno! Hacemos análisis a las prácticas. Y hoy se hace el análisis a... Hacemos a las prácticas en las que vamos. ¡Qué bueno! Y bueno, por ahí, ¿quién le dice que después de eso hay que patentarla? Y puede... Ese es el camino. Ese es el camino. Ese es la idea. Mucho más económica. Sí, es una innovación. Sí, tremenda. ¡Qué bueno! Chicos, felicitaciones. Gracias. Me encanta. Yo siempre tengo la faceta investigativa con los ciclos superiores. Y bueno, arrancamos con esto. ¡Claro, claro! Y bueno, también no quiero dejar de remarcar, por ejemplo, que está abierta la inscripción en la Escuela Técnica para los que quiera inscribirse. Las carreras son las que nombró mi colega. Y son muy buenas, son lindas. Tienen un perfil muy sanador laboral. Y bueno, también muy contentos porque calculamos que el año que viene nosotros tenemos el edificio nuevo que estamos pujando para terminarlo ahí. Ay, sí, ¿cómo va? Bien, ya tenemos el segundo piso construido. ¡Ah, bueno! Así que esperemos. Le estamos metiendo mucha pila a ver si la pueden... Con buena tecnología. La inscripción arranca. Ya está abierta. Ya está abierta. Así que bueno, acérquense. Yrigoyen 636 en la otra cuadra de aquí de Multimedios El Eco. Vayan, inscríbanse. Y bueno, pueden hacer... Esto es apenas una muestrita de todo lo que trabajan con todos los chicos durante el año. Agradecerles mucho y felicitarlos, chicos. Muchas gracias. Lo mejor para ustedes y los profes. Bueno, muchas gracias. Esto se hace a pura pasión también, ¿eh? Sin dudas. Bueno, viste que te decía Mayra, vos me dijiste ver de cuánto. Bueno, vamos a ver.